Cariño, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no salí Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde soy Me dice Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudieras regresar Si pudieras regresar Conmigo De notarte Yo te amo No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré No te olvido